Nosotros tenemos desde efectista, luminotécnico, sonidista, staff, bailarines, gente que se encarga de arreglar los instrumentos al día para salir al show. Si no tuviera el equipo que tengo ahora creo que no estaríamos hablando del show que ofrecemos. Las preparaciones en mi camerino en el backstage, es algo tranqui más que todo porque yo me quedo en el backstage esperando la hora para subir al escenario y voy comiendo, comida nunca falta, tú sabes. Ya comencé la dieta. Y ahí espero calentar, calentar un poco para subir caliente y ya con la voz caliente al escenario. No la damos, no comenzó la noche, no comenzó a empezar a trabajar y ahora ya no paramos toda la noche, así que a bailar se ha dicho, no se sabe. Hay veces sí, tenemos que salir corriendo porque tenemos otro show y hay veces no hay tiempo de tomarse todas las fotos o filmar todos los autógrafos que nosotros queramos. Pero el público siempre es importante para nosotros, por ellos somos que estamos en este nivel, en esta posición y gracias a ellos es que Yosimar y su yambú sigue vigente en el mercado. Yosimar y su yambú sigue vigente en el mercado. Y sales a esta hora, ocho y media, nueve y media, diez de la noche. Y llegas a tu casa a las seis de la mañana, así de cimera de la mañana. Y todos los lunes no salgo de mi casa para nada. Los lunes me dedico solamente a mí. Primero tenemos que ver a la familia para que nos vienen las energías necesarias para dar un buen show. En realidad, no somos muchos. El es Joaquín. ¿Cómo te llamas? Joaquín. ¿Y tú? Yoneli. ¿Qué es Yoneli? Y acá está mi mamá. Mamachita linda. Melina está por el fondo. Wendy. Acá está mi esposa. Esto es mamita. La ñaña está por acá. No, no, ya. Acá se olvida el trabajo, se olvida el orquesta, se olvida el reality. Se olvida de todo. Estos son los motores de mi vida. Estas situaciones no la cambio por nada del mundo. Estas cosas no te dan dinero, no te dan la fama, no te dan nada. Estas cosas te las da Dios. ¿Linerito Capiano le gusta la música? La melodica. La melodica, sí. El colegio. Yoneli. Tiene 13 años ya. Fue algo lindo mi primer bebé a los 19 años. Sensible, muy humilde. Le gusta mucho la música y es mi bebé. Y hasta ahorita Yoneli es mi alegría. Ella también se preocupa por mí. Es mi hija. Tú sabes que las mujercitas son pegadas al papá. Lo Manchimo, mi hijita. Lo Manchimo. Te amo. Te amo mucho. Te amo. Te amo mucho. Te amo. Ay, es loco. Ancho. Es tu papá. Es tu papá. No, pues a este también le gusta. Hazte tu otra batería, ¿no, hijo? Sí. Joaquín ya llegó con Josemar y Suyambú. Ya tenía cuatro años de orquesta. Desde la barriga de su mamá. Ya era travieso. Él caminó a los nueve meses. Se colgaba de la ventana y se colgaba así con una fuerza. Dijiste, iba a ser un travieso. Con Yonely viví, con Joaquín no viví. Estar con ellos no, no lo cambió por nada. Chao. Un abrazo. ¿Te vas a cantar? Te voy a cantar. Ay, un abrazo duro si no te caes. Un abrazo. Te caes. Te amo un papi, dile. Con Joaquín es una onda que vives todos los días. Verlo es otra experiencia porque desde que me paro, él ya está moviendo su cuello. Mi dedito. Este es un pollito a la plancha que le estoy haciendo a Yosimar. para que adelgace, porque él tiene que cuidarse, ya no por estética, sino por salud. Cuando estaba en Caribeño, no era gordo. Al principio era flaquito, pero resulta que como yo trabajaba, está un poquito descuidado. Ha venido a engordar. Cuando más bien se fue al norte, ya pues ya no estaba la mamá. Ya cuando le digo yo, Sima, creo que estás un poquito gordito, ¿no? No, mamá, te parece. Y me hacía así la barriga. Y él cada vez que venía de allá, de Caribeño, de venida del norte, le esperaba yo con su jugo de papaya con leche, le esperaba con su bistec y su huevo frito con su pancito calientito. No es cuestión de estética. Ahorita, mi chito, es cuestión de salud. Priscila. ¿Quién va allá? ¿Yosimar? ¿Se puso la reunión? ¿Y ahora? ¿Aló? ¿Yosimar, y hasta qué hora te voy a esperar, pues, Yosimar? Son 13 y 50. ¿Qué? ¿Venías a hacer una cosa, mi mamá? ¿Por qué? ¿A dónde quieres ir? ¿A la nutricionista, pues, Yosimar? ¿Ay, mamá, ahorita? Yosimar, yo ya tengo cita con la nutricionista a las 5 de la tarde. ¿Ah, en dónde es? Está en Miraflores, Yosimar. Ya, yo te caigo, pásame la ubicación y yo te caigo. Tú no me llegas a las 5, yo te voy y te busco allá. O tú y esa enfermedad, c***, que ya sabes que te espero ahí, ya sabes. No me grites, p***, p***. Ya, ya, carajo. Así tenga 50 años, te grito y te pego, ya sabes. Ya, mamá. ¡Priscila! Priscila, ya me, ya, ya quedé con Yosimar. ¿Te lo llevó? Sí, que me va a llevar, que me va a esperar, que yo lo voy a esperar allá en la nutricionista. No, 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 ya me voy, así nomás me voy ya, Priscila. Después vengo, porque si no, este c*** no quiere ir. Estoy más nervioso que Cueva partiendo el final en el Mundial. A ver, su besito. Estoy nervioso, hombre. ¿Por qué? No sé. Sí, ya vi su frecuencia. Estoy tranquilo, mamás. No va a sentir nada. Hay que sacar todo lo que tenga de peso para que se diga la avalanza, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuánto estoy pesando, señorita? 110. ¿110? ¿2cientos? ¿2cientos? No me ha bajado nada. Vamos a ver otro espacio. Bueno. Yosimar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Erick? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi mamá? ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo te gustó? En la primera evaluación, lo que vimos fue, en primer lugar, tu evaluación nutricional, ¿ok? Tu evaluación como el peso que estás manejando. Y ya esté con un IMC de 39, ¿ok? Nosotros manejamos una variable que se llama el índice de masa corporal, ¿ok? Que es tu peso sobre tu talla cuadrada. Esta variable lo que nos indica es el grado de obesidad que tú estás, ¿ok? Y tú ya estás con 39 de índice de masa corporal. Eso te categoriza en una obesidad tipo 2. Y estás así por ser obeso mórbido. Y dentro de la evaluación te encontramos un montón de males, ¿ok? Encontramos que tenías resistencia a la insulina, la famosa prediabetes. Hígado graso, severo, ¿ok? Que tenías problemas de colesterol, triglicéridos. Y a lo largo de todos estos años me indicaste que bajar de peso para ti ha sido un problema. Y es muy sencillo de entender. Lamentablemente la obesidad, como sabrás, es una enfermedad que no tiene cura. La media, la cultura pop nutricional mundial, en todo lado, nos indica que simplemente para bajar de peso hay que hacer dieta, ejercicio, dieta, ejercicio. Y en algunos casos eso no funciona. En este caso, Yosimar, tú eres candidato neto a una cirugía bariátrica. Esta cirugía lo que brinda es darte una disminución del tamaño de tu estómago. Así vas a poder cumplir dietas especializadas con nuestros nutricionistas bariátricas, junto con nuestra psicóloga bariátrica y junto con mi especialista en deporte. O sea, es todo un equipo que te vamos a manejar. Y este balón lo que hace es generarte espacio en el estómago y reducirte el apetito y darte una sensación de llenura plena. Logrando cumplir con dietas nutricionales desbalanceadas, gracias a la nutricionista bariátrica. Y ese balón lo va a tener por un año, ¿ok? Entonces, Yosimar, quedamos así. Te vamos a colocar un balón intragástrico por medio endoscópico a cada dos días. ¿Listo? Excelente, acompáñame. El doctor nos ha dicho que Yosimar tiene que bajar de peso urgentemente. Ya no por estética, dice que por su misma salud. Que él está al ras, al ras, un pasito casi a la prediabetes. Anoche no he dormido porque está pensando, yo, Dios mío. Eso pasa la desobediencia, que uno siempre está pendiente de él, pero lamentablemente eso no obedece. Pero ahí, yo sé que sale bien. No, la hoja sí me da miedo. Voy a dejar el castiquito y listo, ¿ya? Estoy preocupado por lo que puedo tener diabetes. Me han dicho que me tengo que operar y yo, me da miedo esas cosas. Pero bueno, vamos a ver todo que sea por la salud. Yo voy a estar pendiente de mi hijo, voy a estar ahí con el doctor, ahí esperando con mi hijo, ahí hasta que salga, ¿no? Orando, ya lo entregué a Dios. ¿Cómo cargamos? Se ha dedicado bastante en su trabajo y a veces uno se descuida de uno mismo, mira a ver las consecuencias. No creo que tanto haya sido descuido, es lo que se da día a día, la rutina que él tiene. Trabajamos de amanecida, no tomamos desayuno, salimos en la noche, comemos algo rápido, que es comida rápida, comida chatarra. Los malos hábitos que todos los peruanos tenemos es comer comida chatarra a veces. Uno tiene que tratar siempre de cuidar la salud porque cuando uno tiene hijos, pues imagínate, tiene que cuidarse. Pero él sí, él sigue consumiendo así grasas y una comida que no está, no es sana, está al ras, al ras, un pasito casi a la prediabetes. Imagínate una persona así, obesa, así, estamos propensos a diabetes, a darnos un infarto y tanta cosa y lo que viene atrás de nosotros. Llega un momento, como en el caso de Yoshimar, que un médico le dijo, estás a punto de tal cosa. Y es donde uno comienza a reflexionar y dice, creo que es el momento ya de parar la mano, comer sano, hacer ejercicio y llevar vida sana. Una dieta estricta, nada de dulces, nada de grasas, completamente sana, 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 sana. Va a ser como ejemplo para nosotros porque mira, yo también estoy subida de peso, su representante también está subido de peso. O sea, nos está empujando a que lo sigamos, también como para levantarle la moral a él, ¿no? Porque es más por la salud. Como nos dijo el médico, no es por un tema de salud. Recién tenemos 30 años y toda una vida por delante, entonces no queremos truncar lo que tenemos proyectado. Pero ahí yo sé que sale, ni para su bien, no, no, como le digo, no es nada de belleza ni nada, es para su bien. Y ahí vamos a estar, yo voy a estar, ahorita me voy a ir con él y ahí me quedo hasta que salga mi hijo, porque con él me vengo. Excelente, ya estamos. ¿Ya te sientes flaco? Todo muy, muy bien. A ver, papi. Todo muy bien, ¿ah? A ver, tiene que abrir los ojitos. Todo salió muy bien, ¿ya? Y lo de tu cuara vocal está muy bien, Mati, ¿está de tu cuara vocal? Esto está excelente. Así es, ¿ya? Ahí, más cómodo, más cómodo. Listo, eso más, descansa. Vamos a verlo en un rato, ¿ya? Me explicó el doctor de que este trabajo es ambulatorio, ¿no? Tratándose de él, por lo que vivimos lejos, dijo que mejor se queda así una noche. Porque le iban a venir las náuseas y para estar viniendo tan lejos, mejor pues queda así. ¿Qué sientes? ¿Estás muy náuseas? ¿Qué puede tomar cuando tiene el sillo? No, yo vuelvo a ir con medicación para la casa. No, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El doctor ya me explicó que salgo líquidos, líquidos quizás dos, tres semanas. Posteriormente hago sólido, pero ahorita de líquidos, aguitas de gelatina, agua de manzanilla. ¿No has probado nada, nada, nada? No, nada, nada solido. No estamos recibiendo. El doctor ayer me dijo que tenían que venir todas las personas que están alrededor más íntimo de él, ya sea, pues no, yo por primero porque soy su mamá, Melina, mi hija, su esposa, la señora que los cuida, ¿no? La nana, el manager, la seguridad, el chofer, todas esas personas que viajan, que están pendientes de él, para que él nos diga qué clase de alimentación va a seguir y que también nos ayude. Es por todo venir, ¿ok? Deje que el hija de Isimar que encargue que el día del alta tenga toda persona que conviva con que él esté cerca de él, ya sea en tour, ya sea en el trabajo, ya sea en casa. Como te has dado cuenta, las primeras zonas de balón son un poco tediosas, ¿ok? Cada un poco de alcohólicos, un poco de náuseas, ¿ok? Y cada hora, tu cuerpo se acostumbra más al hilo. Y ahora que ya estás abriendo líquidos y todo, ya estás, para el alta. Y esos males van a pasar un día, cada día, cada día, o sea, a condicionar mejor el hilo. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Quieren hacer un baile conmigo, tengo que meterme un poco más como bailarín. Cántalo, cántalo, cántalo. ¿Y el otro bailarín? Me están diciendo ahí que estás llegando tarde, hay veces no llegas, ¿qué te pasa? Tenemos un anuncio importante que hacerles. Le he propuesto a Isimar hacer una audición para bailarines profesionales. Este artista es súper recontra popular, llena estadios que hay un millón de personas. O sea, el un millón uno no te va a ver. Venezuela. Sí. Vaya, solo para la gente linda de Venezuela. Ella viene a matar, ella quiere que la miren y eso me importa. Yo en el escenario quiero que miren a los bailarines. Por ahí mi hermano y está sacando en cara a mi viejo. Eso es lo importante. Somos fídeos, broco. No me puede dejar mal. No te creas tan importante. Ay, te encargo, por favor.